Música Dentro de apenas un mes, se cumplen tres años desde que nos dejó Juan de la Cruz Teruel. Todos sus amigos, algunos aquí presentes esta tarde y admiradores, se movilizaron muy pronto para promover homenajes en su recuerdo. Y una de esas iniciativas que llegó hasta la Corporación Municipal, hasta nuestro Pleno, es la que culmina hoy con este acto de homenaje que celebramos en presencia de muchos amigos y familiares. En este tiempo, hemos elaborado un expediente que recorre su vida, o parte de su vida, porque fue muy intensa, y se han escrito artículos, presentaciones, hablando de él, y que descubren una persona imposible de definir ni de contar con dos líneas. ¿Verdad, Marilo? Pero sí que podríamos hablar de tres pasiones de las que hablan todos los que le conocieron y tuvieron la suerte de vivir junto a él muchas de esas pasiones que tenía. Y creo que además han estado presentes durante toda su trayectoria. ¿Verdad, Isabel? Todas esas pasiones como el arte, el mundo del toro y la historia. Quizás también por eso hoy nos acompaña también el maestro Ortega Cano en este homenaje tan especial. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Quiso ser torero. Y sobre toros hizo la tesina con la que se licenció en Bellas Artes. Y me cuentan que llegó incluso a vestirse el traje de luces. Pintó y esculpió toreros. A pocos de aquí, metros de aquí, tenemos a su gavira. Y también trabajó las imágenes de otros toreros, en el caso de quien nos acompaña hoy, cartageneros, como Ortega Cano, con sus amigos, también su amigo Juárez, incluso. Creó arte y protegió mucho arte gracias a los grandes conocimientos que tuvo como restaurador de patrimonio. Y lo hizo dentro y fuera de Cartagena, con tallas como las de San Gines de la Jara. Hoy nos acompaña también el presidente de la hermandad de Romero, de San Gines de la Jara. Obras de Murillo, de Eusel de Guimbarda y, como no, una gran colección de carteles taurinos del siglo XIX. La historia fue otra de las grandes protagonistas de su trabajo. Sobre todo la historia vinculada a nuestra ciudad y a la historia antigua de nuestra ciudad. La pintó, la estudió muy a fondo y también la imaginó. Con sus pinturas nos ayudó a ver la cartagena épica en los tiempos de Aníbal y de Escipión. Esa pasión, precisamente por la historia, le situó con un grupo de cartageneros a los que les debemos, hoy está también aquí con nosotros Tomás Martínez Pagán, la creación de nuestras fiestas, ahora ya internacionales, de cartagineses y romanos. Un cuadro suyo fue uno de los carteles más celebrados de la fiesta. Y su conocimiento de la historia también ha quedado reflejada por escrito, especialmente en el libro, que también tengo la suerte de tener, yo le prometí a Mariló que lo leería, pero dentro de unas semanas porque ahora tenemos poco tiempo. Atlantis Mastia Tartessos, que nació hace cinco meses gracias al empeño de Mariló y de muchos aliados que ha tenido también en esta causa. Él acertó el lugar en el que estaba el teatro romano antes incluso de que se encontrase la primera pista que existía de ese edificio. Todo esto según me cuentan, porque yo no tuve la suerte de conocerlo en vida, yo tuve la suerte de conocerlo y de quererlo gracias siempre al cariño y al trabajo de su viuda Mariló. Juan de la Cruz se atrevía a compartir esas teorías porque era un hombre de pensamiento libre, buen conversador y no huía de la polémica, como corresponde a uno de los últimos bohemios de Cartagena. Porque también le recordamos así, y así le gusta a sus amigos que lo recordemos, como un personaje muy popular que vestía capa para defender la tradición y como un hombre que se entregaba con gran generosidad siempre a cualquier causa de Cartagena. Antes hablaba de las tres pasiones de su vida y creo que por encima de esas tres había una que superaba a todas, que era el amor profundo a Cartagena. Un cartagenero nacido en Murcia que nos adoptó como vecinos y terminó convirtiéndose en uno de nuestros vecinos más ilustres y destacados. Con lo cual se cumple eso de que uno no es de donde nace sino de donde pase también. Cartagena somos todos los que nacemos y muchos otros que vienen y se enamoran de nuestra ciudad hasta entregar su vida y estar aquí con nosotros. Para agradecer esta entrega estamos aquí esta tarde, lo hacemos con un homenaje y un busto elaborado por Manuel Ardil, nada más y nada menos, que hoy también nos acompaña. La frase que mejor expresa el amor que nos profesamos Juan de la Cruz y yo fue la pronunciada por San Juan Pablo II. Segundo, el día que fue elegido Papa, el amor me lo ha explicado todo y ese amor se pone de manifiesto en este acto. Hoy, en un homenaje póstumo a mi marido, he puesto en manos de Cartagena el busto que se acaba de inaugurar, una obra que por encargo mío realizó el prestigioso escultor Don Manuel Ardil para presidir los inmensos recuerdos que Juan dejó en nuestro nido de amor. Pero es tan inmenso el amor que le profeso a mi marido que no podía encerrarme en mi egoísmo y dejar este busto que identifica muy bien al artista polifacético y humanista Don Juan de la Cruz Teruel Cintas, solamente para mi contemplación. Como sabrán, Juan de la Cruz fue un enamorado de Cartagena y de su historia. La quiso hasta el fin de su vida terrenal. Es por ello que he querido ceder para disfrute de todos esta obra a la magna ciudad de Cartagena para que desde hoy y para siempre se fusionen Cartagena y el amor que Juan de la Cruz sentía hacia ella. Una vez más, la vida y el artista caminando juntos y ya de por vida. Gracias, alcaldesa, por haberte comprometido en sacar adelante este sueño que hoy hacemos realidad. Gracias a la Corporación Municipal de la Centrismo Ayuntamiento de Cartagena por aprobar por unanimidad la colocación de este busto. Gracias, familiares, especialmente a las hermanas de Juan, Remedios e Isabel, por estar en un nuevo homenaje a vuestro amado hermano. Gracias, amigos y ciudadanos, por uniros a este acto de amor. Y termino como empecé, con la célebre frase de San Juan Pablo II, el amor me lo ha explicado todo, pero quiero añadir que el amor hoy y siempre nos lo explicará todo. Gracias. Prueba de ello este busto que queda para siempre en manos de la muy noble, muy leal y siempre heroica ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias a todos y un besito al cielo.